¿Qué es la fiesta de los santos inocentes? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18, que nos habla de la huida a Egipto, los padres de Jesús desplazados, o mejor, la familia de Jesús, José y María desplazados. Escuchemos el Evangelio. Luego que partieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta. De Egipto, llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció. Y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca. De dos años para abajo, según el movimiento de convivencia, había inquilido de los magos. No desplazó. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más. San Mateo y San Lucas, evangelistas de la infancia de Jesús, narran la gran noticia del nacimiento del niño Dios en Belén. Su nacimiento luminoso, sencillo y grandioso, a la vez contrasta, como nos cuenta San Mateo, con las sombras de muerte y de dolor que genera el perverso rey Herodes con el martirio de los niños menores de dos años, a los que bien se les llama santos inocentes. La iglesia entonces, desde hace muchos siglos, ha visto en el evangelio que hemos escuchado hoy la muerte real de los niños inocentes por los celos de Herodes, al saber que habría nacido otro rey. Es muy difícil decir con seguridad si los acontecimientos narrados se llevaron a cabo históricamente. Lo que sí es cierto es que muchos niños, así como también muchos hombres y mujeres cristianos, murieron en los primeros cuatro siglos a causa de su fe. Creer en Jesús implicaba decirles no a los otros dioses del imperio romano, incluido el emperador mismo. Suponía establecer nuevas relaciones entre los seres humanos y tratarse realmente como hermanos y hermanas. Entonces, es importante recordar eso. Un hecho histórico donde creer en Jesús implicaba decirles no a los otros dioses. Y hay tres dioses muy fuertes en este tiempo, el poder, el placer, el dinero, están desplazando al Señor. Es para que tengamos cuidado con esos tres dioses. Ahora, celebrar los santos inocentes es celebrar la memoria de nuestros hermanos que nos legaron con su vida y con su sangre la esperanza de un mundo mejor. Otro mundo es posible. Ahora bien, en nuestro continente la violencia, el hambre, las condiciones indignas de vida, se constituyen en la persecución constante del imperio contra la vida principalmente de los pobres. Miles de inocentes mueren cada día a causa de las condiciones injustas de la política, la economía y por estos días la guerra. Recordemos Israel, Franja de Gaza, Ucrania, Rusia. ¿Cuántos están muriendo por causa de la guerra? En la Franja de Gaza han muerto muchos niños inocentes por toda esa guerra que se está viviendo allí. Celebrar los santos inocentes es, pues, asumir un compromiso para construir cada día un mundo donde quepamos todos con más igualdad. El gran desafío. Les pidámosle al Señor hoy en ese día que nos conceda precisamente eso. Un mundo donde quepamos todos con más igualdad. Que el Señor los bendiga en este día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.